Él había de resucitar de entre los muertos. Los cristianos creemos que hay dos universos. El primer universo es el universo en el que existimos ahora. Pero Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva, así lo dice San Juan en Apocalipsis, y ese cielo nuevo y esa tierra nueva comienza a existir en la carne resucitada de Jesucristo. ¿Qué significa la reacción de Jesucristo? Es la mejor noticia de la historia de la humanidad y, por supuesto, la mejor noticia del universo. Que este universo, que es Caduco, que este universo que explosionó en un momento, que un planeta, la tierra, el hombre, Dios eligió ese planeta, eligió al ser humano para hacerse parte de ese cosmos, regenerarlo y desde ahí crear un cosmos nuevo. Hoy en la iglesia, la palabra que más vamos a escuchar es Aleluya, que en hebreo significa Dad, Gloria a Dios. Cantad su belleza, cantad su nobleza, cantad su fidelidad. Él no nos abandona. La resurrección significa que el Padre acepta ese sacrificio de Jesucristo por nosotros y la señal de que ha aceptado el sacrificio es que hace una nueva creación y esa nueva creación sucede en la carne resucitada de Jesús. Pero atención, qué bonito es que Jesús resucita con sus llagas, con las manos, los pies, el costado. Qué bonito es que Jesús, incluso con las puertas cerradas, entra a ver a sus discípulos y le dice no tengáis miedo, soy yo, no soy un fantasma, he resultado de verdad. Estoy aquí porque os he resuelto la gran tragedia y el gran problema que es ese miedo a la muerte que os tenía esclavizados. Yo he vencido esos miedos porque he vencido a la muerte. Y por tanto, la resurrección de Jesucristo es la mejor noticia que nos pueden dar. ¿Por qué? Porque Él nos ha querido asociar. Si Él se asoció a nuestra muerte, escogió morir como nosotros, nosotros, por supuesto, queremos escoger resucitar con Él. Y entonces, claro, es cuando se da la salvación. Es el día de la Pascua, es el paso salvador de Dios, es el día más bonito del año, es el día en que realmente decimos Dios mío, sé que estás, sé que me amas, sé que has muerto por mí, sé que tienes el cielo abierto, que me pueden importar tanto las cosas de la tierra, que me amarguen o que me oscurezcan o que me quiten las ganas, si tú has resucitado por mí y para mí. Si me espero una eternidad contigo llena de belleza, llena de plenitud, por muy miserable y muy débil y muy torpe que haya sido, todo lo has hecho por mí y para mí. Y por tanto, nosotros hoy, efectivamente, entre la sorpresa, la admiración, el desconcierto, el no entender muchas veces cómo resucitó Jesús, y entonces, ¿cuándo fue? ¿y quién lo vio? Es decir, hay muchas cosas que quedan en el velo del misterio, hay muchas cosas que son de su intimidad, que conoceremos en la eternidad, pero hoy, como sale un gracias con mayúscula, dice Señor, gracias, gracias porque eres impresionante, gracias por lo que has hecho por nosotros, gracias porque has querido asociarme a tu victoria, y yo, sin mérito ninguno, yo sin ningún poder para poder ir al cielo ni purificarme en mis pecados, encuentro que me has salvado ya, y que a mí me falta solamente acoger tu salvación y unirme con tu cruz a tu resurrección.